Vengo diciendo no a Portezuelo hace muchísimos años, incluso he tenido varios cruces con las autoridades provinciales que en su momento no estaban tan convencidas del no, ahora afortunadamente todos dicen no a Portezuelo porque es una obra claramente que pone en peligro a nuestra joya hídrica que es el río Colorado y además abre la posibilidad esta de que es por lo único que le interesa a las autoridades mendocinas Portezuelo que es realizar una derivación de caudales desde el río Grande que es un afluente del Colorado hacia la subcuenca de la Tuel. En cuanto al laudo, realmente yo ya lo he dicho en varias oportunidades, el laudo en ninguna manera podría apartarse de lo que establece la constitución nacional y lo que establecen muchas leyes nacionales de presupuestos mínimos, es decir, me cuesta imaginar que el laudo pueda llegar a decir algo distinto de que toda decisión relativa al río Colorado necesita del expreso consentimiento de todas las provincias condóminas, entre ellas la provincia de La Pampa, que en pocas palabras significa que Portezuelo no puede hacerse sin el consentimiento de la provincia de La Pampa. Que haya laudado no significa necesariamente que se haya apartado de estas reglas. Si laudo, digamos, respetando la constitución, respetando los tratados internacionales y respetando las leyes de presupuestos mínimos, seguramente lo que dice ese laudo es que Portezuelo necesita sí o sí de la expresa aprobación por parte de la provincia de La Pampa. Si no lo hizo, de esa manera, evidentemente el laudo no estará infringiendo la constitución y eso obviamente acarrerá una gravedad institucional mayúscula. ¿Van a salir a repudiarlo? ¿Qué significa favorable? Hay que verlo primero para ver cuál es la extensión, digamos, qué tan contundente resulta. Insisto, desde mi óptica, el laudo no debería apartarse ni un centímetro de lo que establece nuestra constitución nacional en el artículo 41, que es el que incorpora la cuestión del ambiente, de lo que establecen los tratados internacionales sobre derechos humanos. ¿Qué te parecen las declaraciones que hizo Macri en las semanas pasadas respecto de la utilización del agua del río Colorado? Dijo que el agua no se usaba más del 90%. A ver, yo creo que ahí la información que tienen no es correcta. Hay una utilización, en lo que respecta a la utilización para riego, la provincia de La Pampa realmente está en deuda desde hace muchísimos años, 85.000 hectáreas autorizadas, 7.000 u 8.000 bajo riesgo, es decir, estamos lejos de llegar al cupo. Y eso significa que estamos desaprovechando enormes posibilidades de desarrollo, porque yo soy un convencido, y lo vengo diciendo hace muchísimos años, de que el progreso de la provincia en gran medida pasa por explotar a fondo y mejor nuestra joya hídrica que es el río Colorado. ¿Pensás que Macri desconoce cuál es la realidad del aprovechamiento de la cuenca hídrica del río Colorado? Bueno, al decir que no se usa el río Colorado, evidentemente la información que tiene no es buena, tendrá que pegarle un tirón de orejas a sus asesores en materia hídrica.